Perdón Ya no puedo ser tu amigo Seguir así no tiene sentido Y es que mis latidos me dicen que tú eres el camino Perdóname si te he sorprendido Pa' mi también llego sin aviso Y si me notas distraído es porque solo pienso en bailar contigo Puede que sea obvio pero igual te digo Eres lo primero en mi lista por si no sabías Mi primer mensaje del día por si no sabías No sé si sientes lo mismo Pero lo dicho está dicho Quiero estar contigo mi vida Por si no sabías Perdón amor ya sé que estoy hablando demasiado Si quieres me quedo callado Yo ya jugué ese balón Y ahora está de tu lado Y sé que ya lo dije Y sé que ya lo dije pero igual te digo Eres lo primero en mi lista por si no sabías Mi primer mensaje del día por si no sabías No sé si sientes lo mismo No sé si sientes lo mismo Pero lo dicho está dicho Quiero estar contigo mi vida Por si no sabías Por si no sabías Mi primer mensaje del día por si no sabías Mi primer mensaje del día por si no sabías No sé si sientes lo mismo Pero lo dicho está dicho Quiero estar contigo mi vida Ay pero quiero estar contigo mi vida Y ya lo sabías Y ya lo sabías Y ya lo sabías